En este video su canal de todo fotografía les presenta una mochila de la marca profesional Manfrotto, en donde podremos guardar nuestro equipo fotográfico o nuestro drone de la marca DJI Mavic, así como también cualquiera de los dos Osmo. El modelo que les vamos a presentar es MA-BP-TRV, conozcámoslo. En la parte frontal superior encontramos un cierre al cual accedemos por medio de él a una bolsa. Es una bolsa pequeña, sin embargo cabe mi mano completamente extendida y queda algo de espacio. También encontramos dos correas, estas que estamos viendo aquí. Estas correas cuentan con un broche para ajustar, agrandar o achicar este espacio de la correa. Aquí podemos colocar y sujetar un tripié para llevarlo junto con la mochila. En uno de sus lados encontramos este clip, al cual liberándolo, al liberarlo tenemos acceso a este cierre para que deslice completamente. De esta forma, para tener acceso al espacio principal de esta mochila fotográfica. Como podemos ver, la parte superior es bastante amplia. Encontramos en su interior una bolsa de malla a la cual accedemos por medio de cierre. Es una bolsa bastante amplia, que cabe sin problemas, fácil, dos manos mías extendidas. Adentro de esta bolsa hay pequeñas bolsitas, también para guardar algunos accesorios. En la parte inferior encontramos protecciones, separadores con protección para que nuestro equipo no se maltrate. En la tapa que acabamos de abrir encontramos, de la mitad hacia arriba, una bolsa de malla a la cual accedemos a ella por medio de cierre. Y de la parte central hacia abajo hay otra bolsa a la cual accedemos despegando un velcro y cabe también sin problema mi mano extendida. En la lateral por fuera encontramos este cierre que nos da acceso a otra bolsa en donde también cabe sin problema completamente extendida mi mano. En este mismo lado, en la parte posterior, encontramos este cierre que al deslizarlo nos va a dar acceso al espacio para cargar nuestra laptop. Cabe hasta una laptop de 13 pulgadas sin ningún problema. En el otro lado encontramos también el broche que al liberarlo nos va a dar acceso a otro cierre que también corre hasta abajo y se expande para que nosotros aquí guardemos algún tripié compacto como el B-Free-1 e incluso cabe el B-Free-1. O podemos llevar aquí también cualquiera de los dos osno. En la lateral encontramos también este cierre que nos da acceso a otra pequeña bolsa. En la parte posterior encontramos los dos tirantes para llevarla al hombro, el broche para sujetarla al pectoral y el broche para sujetarla a la cintura. Tengo aquí mi tripié B-Free-1 para que a modo de ejemplo veamos cómo cabe sin problema en el espacio dedicado para él. Podemos llevar nuestro equipo fotográfico en el compartimento principal de esta mochila y nuestro tripié B-Free-1 o el B-Free, el normal, sin ningún problema ya que ambos cabrían. Aquí ya he guardado en el interior el tripié B-Free-1. En caso de que no necesitemos el tripié, pues simplemente el espacio lo podemos dejar libre para cualquier otro accesorio. Si ocupo el tripié B-Free-1 o B-Free, sin ningún problema cabe nuestro equipo de estabilización osno. Simplemente lo guardo y aquí iría bastante bien protegido y en una posición correcta. Es una mochila mediana tirando más a lo pequeño. Las medidas externas son 48 x 30 x 23 centímetros. Todo Fotografía en esta ocasión les presentó la mochila de la marca profesional Manfrotto modelo MA-BP-TRV. Una mochila que como vimos nos puede servir para llevar nuestro equipo fotográfico o nuestro dron de la marca DJI Mavic. Así como también algunos de los estabilizadores osno. Recuerden todos los artículos aquí mostrados los tenemos para entrega o envío inmediatos y a mejor precio de México. Contacten con nosotros los teléfonos al inicio de cada video. Nos vemos en el siguiente. Gracias.